La llamación Guarizó del Perú Y la voz de Segundo Guaripasa Desde Cajamarca para todo el Perú Infoproducciones Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo Siempre yo te he demostrado lo mucho que yo te quiero Y no te importaba nada, nada de lo que decía En otros brazos tú gozabas y de mi amor te volabas Sabiendo que te quería En otros brazos tú gozabas ¿Por qué me mentías? ¿Por qué, mujer? Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo Siempre yo te he demostrado lo mucho que yo te quiero Y no te importaba nada, nada de lo que decía En otros brazos tú gozabas y de mi amor te volabas Sigue tu camino, Cholita Vive tu mundo, flaquita Por mentirosa te dejaré Por vanidosa te olvidaré Sigue tu camino, Cholita Vive tu mundo, flaquita Por mentirosa te dejaré Por pitiquita te olvidaré Amor mentirosa te olvidaré El tuyo El tuyo Si Amor mentirosa Sigue tu camino, Cholita Vive tu mundo, flaquita Por mentirosa te dejaré Por vanidosa te olvidaré Sigue tu camino, Cholita Sigue tu camino, Cholita Vive tu mundo, flaquita Por mentirosa te dejaré Por pitiquita te olvidaré Zapateadito, zapateadito Vuelta, vueltita, 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 vueltita Recordamos con mucha nostalgia A Carmen Guaripata Castejón Que en el cielo está Vamos Segundo, vamos Para mi gente bonita de Piura To' el cielo está ¡Vuelta, vueltita, 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 vueltita mucho tale Pero para mi gente bonita Te Rinca Pero para mi gente... Por mentirosa crón說